Mi nombre es Carlos Javier Ramírez Holguín, nací en Caracas, el 25 de noviembre del 92. Mi mamá es de acá y siempre me decía, es que tú vas a terminar de Medellín. Y yo de adolescente, 18, 19 años, 20, le decía, no, yo no voy para Medellín. Con mi historia comenzó el 17 de marzo del 2017. Salí allá desesperado, básicamente en las mismas condiciones que sale el inmigrante hoy de Venezuela. Cuando llegué, dije, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a remarla como es. Entonces, llegué y tuve la bendición de que llegué el 19 de marzo y el 20 vine a una entrevista. Ya Saúl trabajaba acá. Yo le digo que es mi hermano, es mi hermano menor, el que no tuve nunca, pero el que la vida me regaló. Nunca habíamos sido mesoneros, pero dijimos, si nos toca ser los mesoneros, seamos los mejores mesoneros de Medellín. Porque siempre le había trabajado a mi papá, entonces era como tener otro estilo de vida, otro gremio que yo nunca había conocido. Y además de eso, era enfrentarse a una nueva, era como enfrentarse como un nuevo mundo. Nos tocó la crisis porque es mentira que un venezolano te diga que no lo haya tocado la crisis. Pero no nos tocó tan duro. Entonces todos los días nos levantábamos como que uno cansado. Yo particularmente decía, quizás esto no es lo mío, no quiero seguir más en esto. Pero entonces ahí es que entraba el otro y decía, no, vamos a hacerlo bien. Por ahora esto es lo que nos toca. Bueno, sigamos adelante. Hasta que tomamos la decisión de mudarnos nosotros dos. Comenzó el progreso, digamos que comenzó lo bueno acá. Quedé postulado para el cargo. Aquí le dicen administrador. Soy el que administra el restaurante. El servicio se ha convertido este último año para mí en todo. Que quizás no lo sabía o no estaba muy empapado el tema, pero me tocó enfrentarme a eso. Y en un año puedo decir que no soy el mismo hombre que fue el que llegó. Porque ser inmigrantes, sean las condiciones que sean, no es fácil. Súper complicado. Todos los días levantarte con esa preocupación. Mi familia estará bien, ya habrán comido. Yo estoy comiendo en este restaurante. Estoy ganando bien. Pero, ¿qué será de mi familia? Terminas pensando o teniendo la cabeza más allá que acá. Algunos días. Incluso dejé de ver noticias de allá. Porque sentía que me afectaban. El servicio tiene algo claro y es la mentalidad positiva. Tú necesitas estar claro, sereno, para transmitirle eso a los clientes que sea que vayas a atender. Aunque soy colombiano, por mis papás, y por que me siento colombiano también, nunca voy a dejar de ser venezolano. Y una de las cosas que este empleo me ha marcado más es cuando llegaban los venezolanos a pedirme trabajo acá. Tener que decirle a un venezolano sin papeles, men, qué buena está tu hoja de vida o tu currículum, pero la verdad no puedo darte el trabajo. Y estoy queriendo ayudarlo. Y espero poder regresar a Caracas. La calidez, la amabilidad, lo servicial que son. Creo que eso se lo debemos aprender a los paisas. A la gente de Medellín. Feliz porque siento que por fin he encontrado uno de mil lugares en el mundo. Que nunca le hice caso a mi mamá, pero la mamá siempre tiene la razón. Yo iba a terminar en Medellín y soy verdaderamente feliz acá. Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. He venido a Medellín, sin duda. Algún día le voy a contar a mis hijos. Esté donde esté, ojalá sea aquí en Medellín. Ojalá me casen con una paisa. Todo lo que fue este año lleno de travesías. Y creo que es parte de la vida. Arriesgarse.